Hola, muy buenas a todos. Hoy vamos a ver estas dos figuras de Warhammer 40.000 de Joy-Toy, como siempre, producto licenciado, escala 1-18. Estas son versiones antiguas ya, vemos que la caja tiene el diseño antiguo, las de ahora tienen un diseño diferente. Concretamente, estén de este tipo de unidad los agresores. Yo me hice con estas dos, una de los punos imperiales y otra de los ángeles sangrentos, que son las únicas que hay de este tipo de unidad, porque Ultramarines sacaron un pack de tres, incluso de tres agresores distintos. Pero bueno, como Ultramarines son los que más sacan y es lo más común, preferí un poco de variedad. Así que nada, vamos a proceder a abrirlas y a ver cómo vienen. Pues ya los he sacado los dos de la caja, he hecho un corte para no hacer tanto ruido con los plásticos y los cartones. No vienen con ningún accesorio quitable y ponible, es toda la figura, es solo una sola pieza. Como podemos ver aquí, no he tenido que poner nada ni quitar nada. Vemos que su mayor atractivo obviamente son las metaditas de los puños, que van con unas cintas enganchadas en la mochila. Vemos que está lleno de cables y de tubos por ahí, el pintado está muy bien, es lo que más llama este tipo de figuras. Vemos también que tienen encima, sobre todo arma principal, las lanzagranadas, que son estos puntos blancos de aquí, de encima de la cabeza, para lanzar granadas explosivas a largo alcance, junto con las metralladoras para corto alcance, cuando están prácticamente casi a melee del enemigo. No es que tengan mucha distancia tampoco las metralladoras. Vemos que el detalle es increíble, luce muy bien. No son muy articulables, como vemos. Vamos a probar esto. Vemos que mueve el codo. Si mueve el codo podemos poner el brazo hacia abajo. Hacia arriba es lo que más articulable tiene, el hombro. Para mover el brazo un poco atrás o adelante. En este caso hacia arriba. No demasiado articulable, sobre todo esta unidad, ya lo he dicho en otro vídeo de los caballeros grises, que cuanto más aparatos es la armadura, menos articulables son. Pero bueno, lucir, lucen increíbles en sí expuestos. Vemos, por ejemplo, diferencias entre estos dos, obviamente, el símbolo de su capítulo. Como podemos ver, este tiene los puños imperiales, este de los ángeles sangrientos, la gota de sangre con las alas, que fue la legenda sanguíneos, este de Rogaldorn, los puños imperiales, en fin. Vemos que los detalles entre los dos apenas varían demasiado, solo los adornos, este de la cintura, el otro que tiene unas llaves y unos huesos de algún compañero y tal, y poco más. A mí personalmente me gustan más estos colores, el de los puños imperiales. De ultramarines, como he dicho al principio, no he cogido ninguno. Pero bueno, voy a hacer una pequeña comparativa con otra figura de la misma línea y vemos qué tal. Pues aquí los he puesto con un colega suyo de los ultramarines, un intercesor normal y corriente. Vemos que prácticamente son, el cuerpo en sí es igual de grande, lo que le hace más grande es la armadura. Sobre todo de anchura y un poco más alto por los lanzagranadas. Pero vamos, que son prácticamente iguales, tampoco te van a ocupar mucho. Así que nada, seguiré abriendo muchas más de Warhammer porque tengo muchísimas por abrir. Y nada, si os gusta este tipo de contenido, dadle a like, suscribiros y nos vemos en la próxima.